Música Silencio, por favor El método de jugar en Argentina Una de mis experiencias más altas Un punto de penalidad Advertencia a Chile Se le da un punto Le dan el punto a Argentina ¿Qué es lo que tiraron? Cuarenta a quince Nada, no tiraron absolutamente nada Cero por la insistencia de Pifia Lamentable lo que está pasando Ahora, Pedro Sí Qué pena, ¿eh? La tensión Por favor, un poco de orden, por favor Por favor Por favor Un poco de calma, por favor Pablo, muy feo lo que pasó Sí, tú encuentras que tiraron monedas Bueno Bienvenidos a la Copa Davis Y ahora se está peleando chabaleta con un juez de línea Una de las pasapelotas si mire usted No, nada que ver Este yo nunca lo he visto Está cayendo fruta Coca-Cola Wow, nada que ver Pachitos no están en hielo Ahora se puso peligroso Sí, 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 están cayendo todo tipo de objetos a la cancha Se acabó, ¿eh? Se acabó Qué triste Sí, ya está bien Increíble Tristísimo final para esta jornada de Copa Davis Sí, en estos momentos Mira las peleas están Estabaleta está dándose de golpes ahí Bien Están peleando todos Se cortó Blanco, cuidado Están peleando Wow, qué hora Se está armando un lío increíble Todo el mundo al estadio Y bueno Esto es vergonzoso El lío que se está armando Se están tirando sillas ahora Me parece en primer lugar Que aquí no se han tomado las medidas mínimas de seguridad Para hacer un espectáculo de esta naturaleza Yo lo decía Lo comentaba ayer Esto de las sillas a mí me preocupa ¡COME ON! Two sets of love Six love Seven six Six love Six love Two sets of love For через Ten No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Brian You were Institucido детей Sir Sir Brian Brian ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Como! ¡Porfidder! 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 ¡You see what we go through! ¡He squeezed our hair! ¡Porfidder! ¡Porfidder, Brian! ¡Porfidder! ¡I mean! ¡See! ¡You see what we go through! ¡Do y'all see what we go through! ¡I mean, ¡porfidder! ¡Porfidder! ¡No saw that! ¡Everybody saw it! ¡No, I hate it! ¡You look like this! ¡You saw this! ¡Oh, that! ¡No, porfidder, that garbage! ¡Man, look at that crap! ¡Look at that! ¡Look at that crap! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Entonces, a oportunidad que los ve… ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Look at him, and you tell me what the similarity is. Hewitt survived the match, but later had to answer charges that his complaints were racially motivated. It was a conversation between me and the umpire. All I got back to, I come from a multicultural country, and I'm not racial in any way at all. And people can have their own opinions, but that was between me and the umpire. And there was nothing racial said out there at all. Shut the fuck up, Ed. Code violation of sportsmanlike conduct warning Mr. Kyrgios.